Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Elegidos y Aceptados en Cristo. Vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 1 los versículos 3 y 4. Dicen así estos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una nota de agradecimiento siempre describe el regalo que se recibió. Por ejemplo cuando usted agradece por una pieza de ropa usted menciona Gracias por la camisa me quedó bien. Ay el color también como me gusta. Pues en Efesios resulta que Pablo en el capítulo 1 los versículos del 1 al 14 Él explica allí la serie de bendiciones recibidas de Dios y entonces él agradece por esas bendiciones. Veamos en este momento por ejemplo dos de esas bendiciones. La primera dice él que en Dios hay muchas bendiciones. Una de ellas es que en Cristo Dios nos bendijo. Otra vez en Cristo Dios nos bendijo. Esa es una gran bendición. Y añade él que nos bendijo en el Espíritu. Significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tres personas concentradas en derramar bendiciones para los seres humanos. Otro ejemplo. Dice que Dios nos escogió en Cristo. Y Dios nos escogió en Cristo para ser santos. Imagínese que tremenda elección la que Dios hizo pensando en la raza humana. Estas bendiciones son apenas dos ejemplos de la lista que él menciona allí y que iremos viendo en el transcurso de las siguientes reuniones. Ahora, allí se menciona también que hay bendiciones y que esas bendiciones vienen, dice, desde los lugares celestiales o están en los lugares celestiales. ¿Qué significa cuando se dice lugares celestiales? Bueno, significa tres cosas básicamente. La primera es que esa expresión en los lugares celestiales se refiere a la morada de Dios, según Efesios 1.3 y el capítulo 6 y el versículo 9. Segundo, se menciona los lugares celestiales como la ubicación de los poderes espirituales. Y ahí está Efesios 1.10, el 20, el 21, Efesios 3.10, en fin. Y en tercer lugar, también se refiere al lugar donde fue exaltado Cristo Jesús y puesto a la diestra del Padre. A eso se refiere cuando se habla de esa expresión en los lugares celestiales. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida el día de hoy? Dos lecciones básicas que podemos aprender. La primera, tú y yo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es una lección maravillosa, saber que no somos el producto de la casualidad. Somos realmente el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lección número dos. Tú y yo tenemos acceso en Cristo a los lugares celestiales. Esa es una gran bendición, porque en Cristo tenemos acceso a los lugares celestiales. Que tú y yo podamos aprovechar esas bendiciones que hay en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebradolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.